Hola, buenos días. Estamos ya aquí en otra clase de pilates mañanera. Vamos a comentar, mover un poquito. Le damos para atrás. Muy bien, lados para atrás. Les quitamos, para atrás otra vez. Sube arriba, bajamos. Un poquito más. Sube arriba los dos, bajamos. Venga, otra vez. Arriba, bajamos. Fenomenal. Vamos a mover el cuello hacia los lados. Y así empezamos a calentar. Venga, muy bien. Lo cortamos aquí. Perfecto. Estupendo. Ahora, bajamos una mano para abajo, la otra para arriba y nos vinculamos para abajo todo lo que puedas. Eso es. Aguanta ahí. Al otro lado. Nueve. Aguanta un poquitín. Nueve. Venga, cambiamos. Fuerte ahí. Eso es. Un momento. Ahí ya está. Le damos para atrás. Venga, vamos a mirar si se ha incorporado alguien. Está todo el mundo por ahí. Venga, perfecto. Último. Fijaos ahora. Vamos a hacer un músculo así. Vale. A intentar, como llamar, lo más bajo posible. Vale. Lo tomamos ahí. Eso es. Perfecto. Separamos un poquito los pies. Muy bien. Y vamos a girar el tronco. Vale. Y las manos nos vamos a encoderar. Por atrás. Vale. Espacio. La cadera mirando hacia adelante. Vale. Y giramos un poquito un poquito. El tronco. Para un lado y para otro. Apunta ahí. Venga, apunta ahí. Apunta ahí. Un poquito más. Ahí está. Venga. Un poco más. Venga, apunta ahí. Venga, apunta arriba. Estilla de todo. Bajamos para un lado y para otro. Un lado y para otro. Eso es. Un poquito más. Brazos estillados. Brazos por detrás de la cabeza. A la altura de las orejas, aproximadamente. Y vamos a ir de un lado al otro. Mira, atunta ahí. Bien. Vamos a ir así. Y ahí vamos bajando espacio, 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 espacio. Espacio, espacio, espacio. Ahora subimos un poquito también los juntos más detrás. Venga. Estamos calentando ahí. Seguimos para la cabeza. A la lado. Bajamos para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro y bajamos. Primero unas laterales, ahí estaría también el trapecio y luego para abajo. Venga va. A las 7 de la mañana estamos en una clase en directo y vamos a despertarnos poco a poco con una buena clase de Pirates, para conectar bien el día, para estirarnos bien. Vamos, volvemos solo para atrás. Venga, giramos otra vez. Ponemos una mano por delante y otra por detrás. Vamos a ir un poquitín. Ya sabes, giramos brazos. Agilamos brazos. Le damos brazos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Muy bien, subimos aquí mismo que antes. Estirando todo. Muy bien, vamos a un lado. Vamos a otro. De eso, subimos al lado. Ahí estamos, otro. Un lado. Un lado. Un poco más. Un lado. Otro, un poco más. Un lado. Un otro, un poco más. Un lado. Un otro. Un poco más. Undado. Muy bien. Le damos brazos para atrás, muy bien, última, le damos brazos para atrás, muy bien, ponemos un poquito los hombros, perfecto, separamos un poquito los pies, nos soplamos, bajamos un poquito abajo, muy bien, ponemos las patas de los pies, más adelante, ahí, un poquito, muy bien, un poquito ahí, eso es, y subimos el espacio, y arriba, otra vez, bajamos, adelante, 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 eso es, hasta abajo, aguantamos ahí un poco, muy bien, más adelante, eso es, arriba, subimos brazos, estira para atrás, muy bien, vamos a pantalla un poquitín, muy bien, y bajamos, bajamos, ya es, baja hasta abajo, estira brazos, estira brazos, muy bien, perfecto, aquí, ahora arriba, brazos para atrás, cabeza adelante, bueno, venga, abajo, 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 abajo vamos a hacer una flexión con tal del torco, voy a bajar a tocar el suelo, si queréis lo voy yo primero, como vosotros, bajamos aquí, tomamos el suelo, perfecto, y después para subir, vamos a poner la espalda recta y subimos con la espalda recta, bajamos los brazos, abajo el espacio, abajo, hasta tocar el suelo, aguantamos aquí un poquitín, eso es, y subimos, espalda recta, espalda recta, espalda recta, ya es como si incorporamos una espalda recta, otra vez, bajamos abajo, subo, arriba, 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 estiro bien ahí, bajamos abajo, toco ahí, bien, y subo, 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 estiro brazos arriba, otra vez, bajamos ahí, perfecto, y aquí subimos, 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 muy bien, perfecto, bajamos brazos, vamos atrás, bien, ya vamos a bajar, tocaremos una punta de pie, y otra punta de pie, y ahí vamos girando, un poquito el tronco, en flexión, y en rotación, vale, muy sencillo, bajamos al centro, y hacemos, izquierdo, pie derecho, vale, izquierdo, pie derecho, vale, eso es, maple, bueno, volvemos aquí, veamos, muy bien, seguimos un poquito, bueno, bajamos los Vamos a estirar un poquito las piernas, colocaremos pie delante, el otro delante, manos así, ¿vale? Bajaremos los espacitos, los espacitos, los espacitos, los espacitos, los espacitos, apoyo la rodilla, la pisa fija, apoyo, el pein y la mano, baja, 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 con el pein, adelante, ¿vale? Aguantad un poquito, estirando la cadera, muy bien, y cuando estiro, bajo, tocando la punta, subo y bajamos, ¿vale? Estiro, bajo, tocando la punta, subo y bajamos, ahí, muy bien, estiro, bajo, tocando la punta, y arriba, estiro, bajo, y arriba, estiro, y arriba, la última, y arriba, ¿vale? Bajamos, bueno, bajo ahí, bajamos la pierna, perfecto, un poco más por delante, ¿eh? Bajamos aquí, adelante, subo brazos, bajo, viene ahí la cadera, aguanta un poquito, estiro, bajo, tocando la punta, y subo, subo arriba, bajo la cadera, bien, estiro, tocando, eso es, un poco más, subo arriba, subo arriba, estiro bien la cadera, muy bien, vamos, tocando la punta, apuntamos ahí, subo, bajo, bajo, la cadera, muy bien, abajo, abajo, estiro la rodilla, tocando la punta del pie, venga, última, y planta la cadera, bajamos abajo, subo arriba, y tocando la punta del pie, muy bien, perfecto, ahora nos colocamos sentados, ¿vale? abrimos un poquito los brazos, rodillas abiertas, un poco la punta de los pies, abrimos aquí un poquitín, muy bien, abrimos un poquitín, estiro los brazos, echa hacia adelante como lo puedas, y aquí, igual que antes subimos brazos, y soplamos, adelante, abajo un poquitín, subo brazos, ojo aire, y soplamos, subo, ojo aire, y soplamos, vale, vale, ojo aire, y soplamos, venga, arriba, cojo aire, y soplamos, venga, arriba, cojo aire, y soplamos, importante bajar la frente, hacia los pies, ¿vale?, cuanto más que puedas, última, coge aire, y soplamos, perfecto, importante tener las caderas, ejercibles, fíjate, ahora nos ponemos así, una rodilla junto con el pie, ¿vale?, vamos a intentar, aguantar bien esa posición, arriba, ¿vale?, muy bien, y estirar un poquito el cuerpo hacia la pierna que tenemos más detrás de la cadera, ¿vale?, así, vamos ahí, muy bien, aguanta, 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 estirar muy bien los borsales, intentas ganar resistiones de la cadera en el suelo, es difícil, y ahora, fíjate, levantas las dos rodillas, ¿vale?, levantas las dos rodillas, y las dos rodillas, también, no, y giramos ahora hacia el otro lado, ¿vale?, giramos ahora hacia el otro lado, muy bien, aguanta ahí, muy bien, a esos estilos matos, venga, aguanta los arriba, muy bien, y giramos la cadera, sube por arriba, arriba. Venga, aguanto un poquito ahí. Venga, volvemos a centro y de nuevo apoyamos las frentes de los pies juntas, abrimos un lado y llega hacia afuera, subimos y bajamos para abajo. Eso es. Sube arriba y soplamos. Eso es. Sube arriba y soplamos adelante. Bien. Sobre todo la cabeza para abajo, aquí por frente. Sube arriba, soplamos. Un poco más. Estira brazos, sopla. En la última, coja ahí y sopla. Muy bien chicos, perfecto. Volvemos a colocarnos en el ejercicio anterior de rodillas para hacer otra serie de flexibilidad en las cadenas, ¿vale? Para ello, lo que hacíamos era poner una pierna adelante y la otra detrás. Ponemos brazos, bajamos y estiramos aquí muy bien. Aguanta. Muy bien. Y cuando bajamos, estiro la rodilla y la rodilla y bajo a tocar la punta del pie. Muy bien. Levanto el brazo, presiono hacia delante, aguanto ahí. Ahí más, estira. Bajamos adelante. Venga, arriba. Venga, arriba. Baja. 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 Eso es. Baja, abajo. abajo, arriba, un poquito más, bajamos ahí, vale, cambiamos, la otra pierna, recuerdo, pie delante, vale, vamos a estirar bien la cadera, vale, trabaja todo el músculo de la cadera, vale, lo hago bien bien detrás, mano delante, vamos ahí abajo, subo brazos, bajamos la cadera, bien, 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 abajo, bueno, para estirar muy bien, avances, irides, un poquito, aguantamos ahí, subo arriba, estiramos adelante, eso es, aguanta, aguanta, venga, estiramos, toma adelante, venga, sube, estiramos, aguanta ahí, venga, presiona toda la punta, estiramos, vamos a punta, la última, estiramos abajo, otra punta, la punta, vale, perfecto, subo brazos fuerte, apoyamos el peso sobre los opeines, aguantamos ahí, bien, aguantamos ahí, todo el peso sobre los opeines, muy bien, para que estiramos ahí bien los tobillos, echamos el peso sobre los tobillos, muy bien, aguantamos un poquito ahí, aguantamos un poquito ahí, aguantamos un poquito ahí, aguantamos un poquito ahí, eso es, perfecto, se estirarán muy bien los tobillos, ¿de acuerdo? Perfecto, ahora, nos colocamos en posición de cuatro perilla, vale, vamos a trabajar un poquito la escalera y un poquito el corre, los abdominales, a ver, bien, perfecto, nos colocamos aquí, estiramos, vale, volvemos un poquito la cadera a un lado, volvemos abajo, la última, estiramos, un lado, volvemos y abajo, ¿vale? Cambiamos, estiramos, un lado, volvemos y abajo, estiramos, un lado, volvemos abajo, lo que queremos es, movilizar y trabajar la cadera lo máximo posible, ¿vale? Por tanto, pecho la cepa, pero levanto bien la pierna, para un lado, arriba, abajo, último, ahí va, al lado, vale, perfecto, una vez que hemos hecho las dos piernas, apoyamos los pies, un del único para adentro, bajamos los tobillos para abajo y levantamos, y aguantamos ahí, un poquito, eso es, aguantamos, aguantamos, un poquito más, aguantamos, un poquito más, aguantamos, un poquito más, aguantamos un poco más, vale, agotamos y para abajo, eso es, perfecto, bien, volvemos al sitio, otra serie más, un poco de cara, de derecha, atrás, un lado, con la rodilla estirada, flexionamos, estiro, preto la tripa, con la rodilla estirada, atrás, flexionamos. ay, con la rodilla estirada, flexionamos, hacia abajo, leonardo, detrás yворides Sergas la última, atrás, aguanta ahí, la última, eso sí, perfecto, cambiamos, estira, ahí, estira, ahí, estira, ahí, aguanta, estira, ahí, aguanta, estira, ahí, un poquito más, ahora, eso sí, perfecto, muy bien, chicos, ahora, igual que antes, un dedo para adentro, apoyo la punta de los pies, peso sobre las manos, peso sobre los pies, peso la tripa fuerte, ya tenemos una plancha ahí, hay que aguantar, aguanta, aguanta, eso sí, dos segunditos, un poquito más, un poquito más, un poquito más, venga, aguanta un poco más, eso, venga, aguanta un poco más, peta la tripa fuerte, claro que sí, un poquito más, chicos, venga, aguanta, va, aguantamos las rodillas, perfecto, muy bien, ahora nos vamos a sentar, eso, estiramos las piernas adelante, muy bien, te voy a dar un poquito de agua, vamos a parar, muy bien, venga, desde aquí, vamos a irnos a la base, despacio, tocamos, y para atrás, tocamos, y para atrás, tocamos, para atrás, tocamos, para atrás, tocamos, tocamos, para atrás un poco, tocamos, para atrás, tocamos, para atrás, tocamos, Venga, un poquito más, eso es, un poco más, venga, un poquito más, vale, nos aceptamos así correctamente, venga, y ahora bien distinto para adelante, vamos a ir un poquito para atrás, vale, atentos, cogemos aquí, un drólico patadito, y subo, pongo espalda recta, vale, venga, abajo, y subo, venga, espalda recta, abajo, y espalda recta, vale, abajo, espalda recta, un poquito más, abajo, espalda recta, dos más, más, baja, espalda recta, última, espalda recta, vale, bajamos para abajo, estiramos un poco más, venga, hasta los pies, baja la cabeza para abajo, y descansamos ahí, estirando, estirando la cabeza para abajo, y descansamos ahí, estirando, estirando la cadera posterior, los cerebrales, y agárrate así de las plantas de los pies, con la aburrida expresionadas, y las vas estirando hasta los pies, vale, la cabeza baja para abajo, como si llevases la estirando la cabeza para abajo, y descansamos ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, grande. Bien, ahora, igual que antes hacemos una serie, hacia delante, y otro apartado, De aquí, vamos tú. Vamos con los abdominales hacia delante. Espalda recta 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 hacia delante. palta recta, aguante, la última, palta recta, palta recta, muy bien, desde aquí, a revés de aquí, soplo, adelante, soplo, palta recta, soplo, reto, una de atrás, soplo, ahí está, un poco más, soplo, muy bien, un poco más, ahí está fuerte, eso es, aguanta un poquito, eso es, ahí vamos, sopla, adelante, sopla, ahora un poquito más adelante, eso es, un poco más, adelante, última, adelante, eso es, ahora cogemos los pies, vale, estiramos muy bien espacio, baja la cabeza, baja la cabeza, supla, adelante, muy bien, adelante, muy bien, y de aquí, con la mano adelante, y vamos a ir muy despacio, vale, levantando la cabeza, vale, el primer pie, vamos a hacer ejercicios de levantar la cabeza, vale, es importante para levantar la cabeza, que la barriña toque al esternón, vale, y esté bien pegado al esternón, de esa forma, el esternócle, yo más que viven, es el músculo que va entre la parte delantera de la clavícula y detrás de las orejas, es el que va a sujetar la cabeza, vale, si levanto así, voy a tener una presión sobre la parte central de la columna, así, debajo, aquí, va a ser sobre esto, me tensará dentro de las orejas, vale, eso es importante, doy de aquí, vamos a colocarla así, vale, y aquí vamos a bajar la cabeza y miraremos al ombligo, vale, bajo de la cabeza y levantamos, miramos al ombligo, vale, apoyamos y miramos al ombligo, atrás, apoyamos y miramos al ombligo, un poquito más, miramos al ombligo, apoyamos la cabeza, miramos al ombligo, un poco más, el ombligo, última, miramos la cabeza, miramos al ombligo, muy bien atrás y estiramos brazos y piernas, vale, perfecto, en esta serie vamos a hacer esos ejercicios de levantar la cabeza y combinando de aquí vamos a levantar la pierna entera y bajamos, vale, fíjate bien, con la botella estirada desde abajo, una estirada abajo y la otra levanto todo lo que pueda, vale, levanto, eso es, y abajo, levanto y abajo, cuando la levantes sopla, vale, sopla, venga, coordinate bien, abajo, sopla y abajo, espaya, sopla y abajo, venga, sopla y abajo, eso es, venga, sopla y abajo, vamos, sopla y abajo, venga, venga, arriba, eso es, sopla, venga, arriba y bajamos, espaya, sopla y bajamos, abajo, venga, sopla y abajo, venga, sopla y abajo, venga, sopla, abajo, una más con cada pierna, sopla, cabeza bien apoyada en el suelo, abajo, última, perfecto, lesionamos las rodillas, levantamos los brazos, levanta un poquito las rodillas, venga, y desde ahí, acuérdate, barbilla, pegaba el esternón, para que no sufriete la cabeza, el esternón creemos que idea, vale, venga, de aquí, va a entrar la barbilla, y hace lo mismo, y levantamos, apoyo la cabeza, venga, sopla, y hace lo mismo, y levantamos, apoyo la cabeza, venga, sopla, para atrás, ahí está, venga, sopla, y para atrás, apoyamos la cabeza, venga, sopla, para atrás, apoyamos la cabeza, venga, sopla, para arriba, venga, sopla, arriba, venga, sopla, arriba, venga, un poco más, sopla, venga, un poco más, sopla, venga, último, sopla, venga, última, sopla, venga, estiramos los brazos, atrás, estiramos las piernas, muy bien, y otra vez, levanto, pierna, soplando, conjo ahí, soplo, conjo ahí, soplo, conjo ahí, venga, soplamos, conjo ahí, soplo, 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 conjo ahí, Venga, un poquito más, venga, suflo, un poco de aire, suflo, aguanto un poquito ahí, venga, un poquito más, tres, tres, un poquito más, venga, muy bien, muy bien, levantamos las rodillas y le hagamos las rodillas al tronco, ¿de acuerdo?, aguantar, venga, perfecto, muy bien, ahora atentos, vamos a levantar la barbilla como antes, pero a la vez que levanto la barbilla voy a estirar las piernas, ¿de acuerdo?, en la clave, bueno, vamos aquí y cuando levanto, estiro piernas, y flexión, apoyo la cabeza, levanto, estiro piernas, levanto, sofro y estiro piernas, intento tener las piernas lo más perpendiculares que lo posible, ¿vale?, bien, venga, sufro, bien, madre mía, en el techo, venga, vamos, sufro, funciona un poquitín, bien, venga, un poco más, soplo, junto ahí, venga, soplo, venga, un poquito más, última, venga, venga, soplo, perfecto, apoyo las rodillas así, apoyo las piernas de los pies juntas, abro las rodillas, subo brazos, y descanso ahí, muy bien, aguanto un poquitín, aguanto un poquitín, eso es, brazos estirados, muy bien, aguanta ahí, y, eso es, estiramos muy bien los aductores, perfecto, muy bien, cerramos las piernas despacito, bueno, vamos a repetir este ejercicio, muy importante, como siempre, la barbilla, bien pesada, la cabeza es lomba, no tengan problemas de cervicales, ¿vale?, levantamos aquí, y, meto la barbilla, y cuando levanto, soplo, conmigo la cabeza, perfecto, cuando levanto, sube, conmigo la cabeza, venga, cuando levanto, soplo, venga, conmigo la cabeza siempre despacito, levanto y soplo, , aplica la cabeza, eso es, apoya la cabeza, venga, levanto y soplo, muy bien, 收, apoya la cabeza, ¿veres bien?, vamos, levanto y soplo, , venga, apoya la cabeza, vamos, levanto y subo, apoya la cabeza, estiro, levanto y subo, un poco más, apoya la cabeza, última, levanto y subo, apoyo los pies, subo los brazos, apoyo los pies y abro las rodillas para tirar un poquito los aductores, vale, aguanta ahí, aguanta ahí, muy bien, aguanta un poquitín, muy bien, eso es, diluas un poquito, muy bien chicos, eso es, venga, apuntamos un poquito las rodillas, vale, y ahora cada uno, vale, hasta donde llegue que le permita presionar las lumbares en el suelo, vale, vamos a estirar las piernas, lo que pueda arriba, brazos arriba y vamos a subir con las rodillas estiradas un poquitín, vale, importante, si no se te pegan las lumbares, las presiones un poquito, vale, si las estiras y se te quedan pegadas, no hay problema, vale, entonces desde aquí, hacemos un poquito, este movimiento, cuando flexión, sobra, vale, sobra, 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 vale, un poquito más, aguanta ahí, claro, presionamos, con las rodillas, echamos rodillas al pecho, aguantamos ahí, un poquito, presionamos, arriba, 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 un poquito más, un poquito más, ahí está, aguanta, 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 un poco más, última, vale, presionamos, este ejercicio es intenso, vamos a hacer en tiempos cortos, vale, y con muchos descansos, vale, venga, aguanta ahí, aguanta ahí, venga, fuerte, eso es, un poquito más, eso es, arriba, vamos fuerte, eso es, un poquito más, arriba, venga, venga, última, vale, perfecto, flexionamos rodillas, flexionamos cadera, venga, vamos a hacer una serie más, este ejercicio, es bastante duro, nos concentramos bien, estamos ya en la parte alta de la sesión, venga, último esfuerzo, arriba, venga, aguanta ahí, sopla, 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 muy bien, perfecto, flexionamos, muy bien, supertamos ahí bien las rodillas, apoyamos las plantas de los pies, eso es, abrimos las rodillas, subimos los brazos para arriba, eso es, estiramos los brazos arriba, aguanta ahí, estirando un poquitín, muy bien, perfecto, estiramos las dos piernas, vamos a tocar los cuadrices, de micro, echamos aquí adelante, perfecto, vamos a girar, nos colocaremos ahí en posición de cuadrumpedia, vamos a hacer un último ciclo de ejercicios, para estirar un poquito la espalda, en el cual vamos a hacer esa plancha de este cuadrumpedia, un pelo vivo para adentro, plancha de este cuadrumpedia, vamos a girar, apretamos el peso sobre los talones, intento bajar los talones para abajo, eso es, muy bien, perfecto, flexionamos, y adelante, lo dejamos a la espalda, bueno, otra vez, un pelo vivo para adentro, levanto las rodillas, peso sobre los talones, y adelante, muy bien, muy bien, un pelo vivo para adentro, soplo, adelante, relajo la espalda, perfecto, muy bien, muy bien, un pelo vivo para adentro, arriba, y un poquito, muy bien, venga, aguanta, venga, aquí, para adelante, peso las rodillas, y ahora apoyamos, venga, relajate con la espalda, perfecto, un pelo vivo para adentro, arriba, puesta la espalda, puesta la espalda, puesta la espalda, bajamos, bueno, vamos a mover las plantas, los pies en el suelo, todo lo que puedas, eso, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, adelante, 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 aguantate, eso, relaja, muy bien, venga, última, un pelo vivo para adentro, arriba, vamos para abajo, los talones, aguanta un poquitín, aguanta un poquitín, venga, despacito, 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 sopla, relajamos la espalda, eso es, venga, una más, levanta, contra el ombligo para adentro, eso, retroversión de las rodillas, levanta las rodillas, apoyar los talones hacia el suelo, levanta ahí, eso es, aguanta un poco, aguanta un poco, muy bien, venga, bajamos despacio, apoyamos, perfecto, chicos, aquí muy despacio, apoyamos, pie derecho al lado de la mano derecha, pie izquierdo al lado de la mano izquierda, suben despacito, suben despacito, un poquito, un poquito, un poquito, eso es, bien, perfecto, pues colocamos de pie, mirando hacia adelante, hombros para atrás, ahí estás, hombros para atrás, bueno, chicos, espero que os haya gustado la sesión de hoy, en la que los últimos ejercicios han sido un rúmplicos con los abdominales, venga, brazos para atrás, hacemos giros, 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 muy bien, brazos otra vez, venga, giros, 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 eso es, brazos otra vez, giros, 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 venga, brazos otra vez, giros, 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 perfecto, mueve un poquito, vale, vamos a hacer la crema llena hacia abajo, despacito, baja la cabeza para abajo, baja, 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 abajo, poco abajo, venga, despacio, 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 subes a la cabeza al último, eh, a la cabeza al último, bien, a la cabeza al último, vamos un poquito ahí, perfecto, venga, movilizamos un poquito los brazos, de ahí para atrás, para atrás, para atrás, los anteversores de los hombros, vale, son músculos que están muy acortados, vale, sobre todo estos días, estamos trabajando mucho con el ordenador, y se nos echa hacia adelante otra vez, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, estira por los brazos, bien para abajo, atrás, 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 muy bien, volvemos, bien para atrás, aguanta, la última, vamos a soplar el aire, bajamos para abajo y aguantaremos unos cuantos segundos abajo, para soltar la espalda, bajamos la rodilla para abajo, soltamos, cabeza, se queda colgando, no está mirando el suelo, bajamos la cabeza, brazos colgando, la cabeza colgando, estiramos de todo las rodillas, sentamos como estira hacia la caela posterior, aguantamos un poquitín ahí, soplamos, perfecto, aguanta un poquitín, un poquito más, estira bien ahí toda la caela posterior, toma la espalda, deja caer el peso del cuerpo, aguantamos un poquito ahí, un poquito más, un poquito más, ya que si lo tenemos, repito, ya que si lo tenemos, un poco, un poco más, un poco más, un poco más, tres, tres, bueno, subimos despacito, perfecto chicos, bueno, ha sido un placer, que empecéis bien el día, que disfrutéis un gran día, un gran jueves.